Pues estamos en la cocina de Gastrobar, cosa fina aquí en Murcia. Esta semana va a estar rica de esa gastronomía que ellos suelen preparar. Y estoy con Alejandra. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, hoy nos vais a sorprender, porque tenéis una carta muy variada. Sí, hoy vamos a preparar un serdiche de solomillo de cerdo. Y bueno... ¿Qué ingredientes tiene este plato? Bueno, como ingredientes tenemos el solomillo de cerdo, tenemos una infusión en frío de ternera que lleva soja, lleva tomate frito, lleva un variado de vegetales, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla roja, un poco de cebolla blanca y un ají habanero para darle un gusto de picor. ¿Cómo tiene que estar eso, eh? Está muy bueno. ¿Cómo tiene que estar eso? También lleva, de guarnición, pues lleva un plátano macho frito y por encima lleva una vinagreta de tequila, maracuyá y tamarindo. Oye, qué bien, qué bien. Y luego las florecitas de decoración. Las de florecitas de decoración, sí. Bueno, pues es un plato, oye, que tiene su elaboración, pero bueno, también fácil para que vean ustedes cómo se puede hacer. Pues vamos a empezar un poco con la preparación de este plato. Este es el... Este es el solomillo de cerdo. Lo primero que hacemos es llevarlo a... A la plancha. Vamos a la plancha. Vamos a la plancha. Perfecto. Un vuelta y vuelta, quizás. Sí, solo para sellar un poco, para marcar. La cocción se termina con el limón. Con el limón. El limón le da una cocción de 60, 80 grados a la comida y podemos fácilmente terminar la cocción de la carne. Oye, qué bien, qué bien. Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú en cocina? Bueno, pues empecé a los 18 años. Oye. Estudié cocina en mi país durante cuatro años. ¿De qué país? Soy de Venezuela. Venezuela, hombre, qué bien. Sí, y bueno, trabajando aquí llevo cuatro años y bueno, encantada de estar pasando ahora esta nueva faceta, este nuevo rol, como jefa de cocina de Morsi. Oye, lo importante de la cocina, yo siempre lo digo en este caso, es que el producto sea de calidad y hacerlo con mucho mimo y cariño. Sí, correcto. ¿Eh? Correcto. Correcto, muy bueno. Bueno, pues ahí está, lo vemos en la plancha perfectamente. Vamos a dar la vuelta, vale, le damos la vueltecita. Muy bien, estamos sellándolo. Sí. Y el limón, ¿quieres el limón? ¿Te traigo el limón? ¿Quieres el limón para...? No, vale, perfecto. Lo llevamos allí, un sellado, y este plato tiene que estar riquísimo cuando ya esté emplatado, terminado. Sí, lo piden mucho los clientes. Sí, la verdad es que ha tenido muy buena receptividad. Ha tenido muy buena receptividad. Pensamos que como es un plato muy atrevido, porque lleva muchos ingredientes, son sabores muy fuertes, pica un poco. Qué bueno. No está para todos los paladeres aún así. Pues para el mío sí, para el mío sí. Sí, ese toque, ese cambio de sabores me encanta, me encanta. Lo siguiente es, cortamos el solomillo en dados o en trozos muy pequeños. Sí. A ver, mitad, siempre. Vale. Fíjate que no se ve perfectamente. Ah, en daditos, vale, vale. Sí, en dados. Esto es una receta, es como en Latinoamérica el ceviche. Nosotros quisimos como poner un poquito más, ser más atrevido y hacerlo de cerdo. La infusión en frío, pues cogí de todas las leches de tigres de los ceviches de Latinoamérica, de Colombia, México, Perú, que son las originales. Esto le ponemos un poco de sal, pimienta al gusto. Muy bien, muy bien. Aquí, pues, ahora vamos un poco, mientras le voy explicando un poco la infusión en frío. Vale. Que lleva una soja, lleva tomate frito, lleva la serie de vegetales. Esto lo hago durante 48 horas. ¿48 horas? Lo dejo macerando. Wow. Lo dejo macerando durante 48 horas para que absorba los vegetales todo su sabor, toda su acidez y todo el picante que debe absorber. Entonces, esto, fácilmente, ya está... Ya está preparado para... Ya está preparado para poderlo emplatar. Se puede dejar un poco más, ya dependiendo del gusto de cada uno. Pues si lo quieres dejar a medio cocción, a cocción entera, se puede dejar fácil. ¿En tu caso, medio cocción, para ti, cómo lo tomarías? A mí me gusta un poquito más. ¿Un poquito más? Un poco más pasado, sí. Pero este es su punto. Sí, nosotros lo servimos así. Como puedes ver, ya está cogiendo un color blanco, que ya es el color de que está ya con la cocción prácticamente que termina. Perfecto. ¿Vale? Pues, Alejandra, si querés, vamos a emplatar. Seguido a esto, pues yo le he hecho la infusión en frío, que es lo primero. Solo le damos un poco aquí, mezclamos un poco y está preparado ya para emplatar. Emplatar, vale. Pues vamos a emplatarlo. Vamos a emplatarlo y después vamos a probarlo. Bueno, es verdad que ha empezado ya a coger, la carne ha empezado a coger... El color, sí. El color, sí, sí, sí. El limón siempre está en constante cocción. Como siempre lo lleva, pues lo termina. Muy bien. A su gusto, ¿está bien a su gusto? Sí, 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 está perfecto. A mí me encanta así, de verdad. Yo soy carne vuelta y vuelta, tampoco como pasada no. Pero bueno, lo vamos a disfrutar, seguro que sí. Por encima le ponemos... Muy bien. Y los vegetales. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y terminamos por acá con la infusión en frío para hacer el plato. Vamos por acá. Vamos con el plátano macho. Allí, en tu país, se utiliza mucho el plátano macho, ¿eh? Sí, se utiliza muchísimo dulce, el macho. Se mezcla mucho lo dulce con el salado. Sí, sí, sí. Sobre todo se come mucho con las alubias, con las carnes. Realmente, desayuno, almuerzo y cena. Se pone en la comida. Qué rico país tenéis, Venezuela. Qué bonito es. Y qué pena que la situación que estamos. Pues sí, es muy complicado, pero bueno. Bueno, esto último que le estás poniendo es... Esta es la vinagreta de tequila de maracuyá y tamarindo. El tamarindo es una semilla que es muy cítrica, pero está muy buena, la verdad. Bueno, qué plato, qué terminación, por favor. Vamos a... Luego terminamos limpiando un poco. Vamos a ponerle unas flores, unas ramitas. Muy bien, muy bien. Qué presentación, ¿eh? Es un plato sencillo. Lo que tarda es un poco la elaboración quizás de la... Vale, perfecto. Pues, vale, lo tenemos ya más o menos. Vamos a hacer una prueba. Aquí lo tenemos. Vale, tú me haces un favor, me aguanta esas aquí. Sí, sí. Vamos a ver. Voy a ponerlo aquí, bien, vale. Voy a coger un poquito de carne de aquí. ¿Lo muevo todo? Sí, tienes que moverlo todo para que coja vegetal, líquido, la vinagreta, el plátano. Movemos todo. Sí. Bueno. Sin probarlo ya estoy deseando probarlo. Vamos a ver. Venga, pues coge un poquito de aquí de esto. Vale, pues espérate. A ver si puedo. Vale, me llevo un poquito de esto y ahora el plátano lo voy a probar aparte. Voy a intentarlo. Bueno. Qué cosa más rica. Y como yo soy picante, ese toque me encanta. Voy a mezclar un poquito con esto. Qué maravilla, de verdad. Qué bueno está. Muchas gracias. Felicidades, Alejandra. Muchas gracias. Es un plato exquisito. Vamos a recordar lo que hemos hecho. ¿Qué se llama? El cerdiche de solomillo de cerdo. Pues señores, un plato para degustar aquí en Gastrobar, cosa fina aquí en Murcia. Volvemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.